Hermanas, miren, le traje un regalo a la Paola, es un corazón. Arriba la botellita, pon la botellita ahí porque aquí ya creo que lo va bien. Aquí va arriba, es un corazón bien bonito. Amiga, ve, felicidades. ¿Te gustó tu regalo? Ay, gracias, sí, perra. Ay, yo lo sabía, mira. Hermanas, miren el pastel de las patas, está bien bonito. Y ahí están los chicos. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, pero se nos hagas en la que mi hermano y yo. No te creas. Gracias a la sorpresa, voltea a nuestro... ...fiestas para mí y para ustedes, puta. ¡Ya se terminó, gracias! ¿Qué pasó? ¡Ya se terminó, Jen! ¡Ay, no, perra! ¡Mira la güey con sus dientes, fíjate!